¡Adiós! 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 Su luna de pergamino Precioso tocando viene Por un anfibio sendero De cristales y lorele El silencio Sin estrellas Huyendo de son sonento Cae donde el mar bate Y canta su noche llena de peces En los picos de la sierra Los carabineros duermen, cuatando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gítanos del agua levantan por distraerse, glorietas de carazole y ramas de pino verde. Su luna de pergamino, preciosa tocando, viene al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. El agua levanta por distraerse, glorietas de carazole y ramas de pino verde. El agua levanta por distraerse, glorietas de carazole y ramas de pino verde. El agua levanta por distraerse, glorietas de carazole y ramas de pino verde. El agua levanta por distraerse, glorietas de carazole y ramas de pino verde. Aquí nada quedó Queda nada, de nada, de nada Aquí nada quedó Queda nada, de nada, de nada Aquí nada quedó Queda nada, de nada, de nada Aquí nada quedó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quando você foi embora eu balancei troco de carta marcada 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 me balancei. Cuando se fue ayer, yo balanceé Troco de carta marcada, balanceé Yo balance, balance, balance Yo balance, balance, balance Yo balance, balance, balance Balance, balance Balance C traveling Pong 外 Pong 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!